El actual alcalde de Barcelona, Jordi Ereu, deberá competir en unas primarias con la exconsellera de Justicia, Montserratura, para repetir como candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana. Los malos resultados que auguran las encuestas, que indican que Ereu podría quedar en las elecciones municipales de mayo por detrás de CIU y del PP, han generado una gran inquietud entre los socialistas y han facilitado la presentación de una candidatura alternativa. Ereu, no obstante, confía en que la dirección del PSC sea neutral en esta batalla interna. Del que n'estic seguro que tindré, y del que n'espero, es la estricta neutralidad y el respecte democrático a las reglas de joc. Por su parte, la exconsellera Tura, que fue la número dos de las listas del PSC en las últimas elecciones del Parlamento, ha asegurado que su objetivo es recuperar el entusiasmo de Barcelona y de los barceloneses. Notifico en público, a través de todos ustedes, que cordialmente trasladan a la sociedad mi voluntad de notificar a la comisión electoral la petición de que se abra un proceso de primarías y mi voluntad de iniciar la búsqueda de los apoyos necesarios para poder ser candidata en estas elecciones primarias. El nombre del candidato socialista saldrá de lo que decidan los afiliados al PSC, pero también de los simpatizantes, lo que hace vaticinar un resultado ajustado.